que bueno es el rico pan por la mañana muy buenas gente del mundo y bienvenidos hoy a otro capitulo de Rando una serie antigua que dejé hace tiempo como dije en el anterior video de Pokémon lo dejé por paja pero la verdad, si lo dejé por paja la verdad no sabía que iba a subir es así como con fallas existenciales no, no pongas cosas, te dio paja bueno y como toda mañana comienza con sus buenos cultivos nada de ilegales un poquito de meron por aquí dejo cocinando la papa y mientras estaba en periodo de no hacer nada y vergas me hizo una casita algo mierda pero no es un techo sobre el mismo sitio donde había tierra de hecho no he hecho casi nada solamente encontré algunos materiales encontré otra armadura de diamante para caballo encontré unas spawners que los voy a mostrar más adelante una etiqueta que ahora mismo voy a nombrar al caballo a ver tienes cara de chocomilk te quedas como chocomilk ahora donde, si no tengo hierro tengo 3 de hierro una naveganta 5 de hierro ¿dónde más tenía hierro? 42 acá no sé entonces hago 3 bloquesitos de esto pongo esto así, esto así y anda ¿Dónde ha llegado? Lo dejo ahora Aquí Todavía se puede meter así Entonces a esta mierda le voy a poner Choco Mint Y así es como se obtiene Una buena Choco Mint Y ya lo he hecho Comunica En el capítulo de hoy Lo primero que vamos a hacer es Destruir esta casa con TNT Y ir a revisar el spawner Tengo que conseguir un poco de madera 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 Otra También me voy a llevar el hierro En caso de que lo necesite y tal A ver que más puedo necesitar Más madera Acá no hay más hierro Acá hay 16 de hierro que lo voy a dejar fundir por mientras A ver A ver Piedra Súper importante Porque también voy a hacer Unos cuantos picos de piedra Para no gastarle el hierro Innecesariamente Unos cuantos picos de piedra Con Unos ocho estaría bien ¿De qué era? Ah voy a ver ¿De qué onda? Un segundo Y bien El spawner es de arañas Así que Hay que hacer unas cuantas modificaciones Sobre todo el hecho que hay que hacer Muchos Muchas vallas de piedra Así que voy a llevarme Toda la cobblestone que encuentre Y creo que también me voy a llevar agua Yo tengo una No he hecho nada Ese pequeño lapso Comida, comida, comida Ah con 52 panes estoy de oro Ya Pero no, no, no Vamos, vamos Siempre seguro Siempre seguro Lo primero que hay que hacer O sea Primero El origen de esta mina Todo comenzó un día Que estaba De aburrido Me metí en En las cuevas que estaba cerca del hoyo Donde Piqué el primer diamante Me encontré Un mineshaft Dentro de ese mineshaft Había Había Un poco de ¿Cómo se llama esto? Un poco de todo ¿Por qué andamos con ganas? Un poco de todo Y voy a subir un poco esta mierda Porque Bueno Tarde o temprano Voy a tener que sacar Estas escaleras Ya volveré por ti Bueno Después de dar un montón de vueltas Encontré este spawner de araña Y lo primero que hice Aparte de abrometo Fue Ponerle antorchas Cosa de que No apareciera ningún hueón Y cosas así Y como dice El gran pacheco Que no floja Hay que iluminar Toda la zona En caso de que no se me aparezca Algún creeper Y hueás así Esto lo voy a hacer Con el pico de hierro Por mientras Porque No creo que afecte mucho Total Entonces puedes evolucionar Mientras pico Un poquito de carbón Voy a explicar un poco La forma en el que Voy a hacer La entre comillas Granja Va a hacer una granja Por caída Que de hecho Es la única granja Que me sé hacer De experiencia De De estos tipos De Spawner Tanto de arañas Como de zombies Es que esto es lo mismo Así que Uno Dos Tres Cuatro Hay que poner Cuatro De un lado Y cuatro Del otro Obviamente De estos Otros dos lados También Así que Vuelvo cuando Ya lo tenga hecho Bueno Y una vez Hecho El espacio De Cuatro Por cuatro Queda hacer Ay Un esqueleto Queda hacer Dos espacios Para abajo Nuevamente Vuelvo Cuando lo tenga Hecho Ya Una vez Hecho La segunda La segunda Parte De bajar Las dos Capas Queda Delimitar La zona Que es Uno Dos Tres Cuatro Y Voy a sacar Esto Y Uno Dos Tres Cuatro O sea Aquí Y aquí Cabría Hacer O sea Tapar Todos Esos Orificios Donde Podría Entrar Luz Otros Mobs Etcétera Etcétera Ahí Vuelvo No es Hueveo Estaba Investigando Un poco La zona El Rojo No es Hueveo Estaba Investigando Un poco La zona Para ver Si es Que había Agua Por aquí Porque solamente Había traído Un Cubo De agua Y no Que me encuentro Esta mierda Otro Spawner Esto Está En la Altura 15 Así Que No Creo Que sea Por Por Caída Está Muy Cerca Del Otro Spawner No Sé Que Tan Cerca Porque La Verdad Me Perdí Cerca Cerca No Este No Era Por 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 No Me Vagas Quedar Mal Sé Que Estaba Cerca Estaba Cerca Estaba Cerca 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 Ahí Está El De Araña Y Por Acá Abajo Este Este De Esqueletos Así Que Dejo Las Coordenadas La Seed La Repito Por Si Acaso Y Sigo En Mi Travesía De Buscar Agua Ahí Tengo Lava Porque No Sé Soy Choro Y Apreciando Saqué El Logro Tengo Un Boquecito Con Con Lava Ahí Vuelvo Bueno Luego De haber ido Por Agua Infinita Volvemos Acá Para Ver El Hermoso Progreso Que Hemos Hecho Jaja Qué Bonito Para Dejando Esta Zona Obviamente Para Tener Como Una Zona De Trabajo Y Aquí También Voy A Poner La Mesa De Crafteo Para Ir Haciendo Las Herramientas Y Toda Esa Mierda Y Tengo Que Hacer Vallas No 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 Carteles 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 Cartelitos 12 Por Si Acaso Voy A Hacer 12 Bueno Hasta Ahí Si Habría Habría Que Poner Esto No No Así No Así No Así No Así 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 Y Así Bueno Esta mierda Así Para que no se Vaya El logo Para Afuera Esto Aquí Esto Aquí Ah No No Ando Puro Mongolo Voy a Volver A iluminar Toda La Pinche Zona Ya Se Supone Que Acá Tengo Que Ser Un Hoyo De Uno Una Zona Más o Menos Así Y Esto Tengo Que Taparlo Obviamente Bueno Ni Tanto Pero Se Supone Que Acá Hay Que Bajar Uno De Tres Por Tres Y Después Bajar Todo Lo Posible De Cinco Por Cinco Y Eso Lo Voy a Dejar Para Las Pausas Comerciales Al Tiro Vuelvo Bueno Esto Es El Día Siguiente Me Dio Paja Seguir Si De Nuevo Con La Paja Luego De Haber Hecho El Paso De Hoyo Acá Un Segundito Que Voy De Hacer Algo De De Luego De Haber Hecho Este Hoyo Mas O Menos Con Una Buena Altura No Esta Y con estas especies de pilares Sin matarse Si tiene que ser más o menos de Dos y medio a tres de altura De posible dos y medio para que sea más Conveniente Y Me dejé los picos de De hierro Bueno me traje el pico de diamante porque Había un poco de lava y tuvo que hacer obsidiana Y hacer aquí Rellenarlo con paredes de De cobblestone Como ahora las paredes de cobblestone Funcionan como un poco raro Tiene que ser pegado A una pared extra Porque si no queda como Una pared lisa y que feo Bueno la verdad no queda bonito Pero Bueno gracias graba Pero la idea es Evitar que las arañas Vuelvan a subir Y se quedan allá arriba Y se ve más o menos imposible Pegarles por aquí Así que Vuelvo unos segundos porque en la obsidiana Me voy a demorar un poquito Una vez llenado todas las paredes Bueno Ponemos el tema de la Darkest Club Los medios bloques Y sacamos todas las antorchas Antorcha 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 Procedemos a Hacernos bolita A buscar la salida No, no, no me voy a bajar Bueno como decía A buscar la salida Y no cagarle en el proceso Bueno mejor Ay Cierra esta mierda Ya Este hombre lo dejo por ahí Ah verdad Por acá era Ya Entonces la salida Vamos a hacer por allá No, no, no Mierda No, no veo nada Acá está Una luz Entonces Vamos por aquí Una buena zona de trabajo Primero No, 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 no Esto aquí Y Chompa arriba Nos vemos en la superficie Y por fin Una vez arriba No me acuerdo De que estaba haciendo Literal no me acuerdo Porque Ya es sábado Ay Cuánto dura este capítulo Wey He tenido algunos problemas Si Me sigo disculpando Pero Volvemos de nuevo Después de haber hecho La subida De ¿Qué estaba haciendo? Bueno Llegando abajo Vemos Que anda Aquí tengo Tal, 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 tal Bueno Bueno Una vez en Ah, sí Estaba haciendo La grasa Ah, perdón Perdón Bueno Una vez hecho Ese agujero La entrada Y Una subida por acá Para Poder Entrar Por aquí Queda Poner Los Carteles 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 Creo No me acuerdo Tal 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 Ay Que la estornube Ya Ya Tal 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 Al like Y Si mal No me equivoco Pongo esto así Voy quitando Las antorchas Ah Perdón 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 Todavía no Todavía no Todavía no Primero Tal Tal Saco esto Le pongo esto Por aquí Y ahora Ah No 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 Y ahora Ahora Si le pongo El agua El agua Así Oh no Hombre 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 Era Era el agua Era aquí A ver No No Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Entonces Away Aquí Y faltaría Este lado No 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 En algo me equivoqué Dame Dame un segundo Ahora Ahora si Ahora si Al final Lo que faltaba Era Una Capa más De Estas Estas cosas Que no me acuerdo Los things Carteles Carteles Eso Faltaba Una capa más De carteles Y estaba Listo Entonces Me saco Estaba De la mano Nos ponemos En el lugar De espera Y por mientras Se van acumulando Unas cuantas arañitas Abajo Me pongo La espada El escudo Por si acaso Y veamos Que Para hacerlo Que tal Y en efecto Mueren de una Y aquí Queda el tutorial De cómo Nacer Una granja De No Y ese sería El El tema De la granja Ay Maldito Optifine Se me olvidó Descargarlo Más o menos A esta altura No funciona Pero Si me saco El fofo Pero Si me pongo Al lado A una altura Moderada Que es donde Están Aquí Las escaleras Estaría Haciendo El El tema Del spawner Si me pongo Un espectador Estaría Haciendo Trampas Así que No 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 Sigamos Y para el otro Capítulo Quedaría El El spawner De esqueletos No lo voy a hacer En cámara Porque la verdad Me da huevo Más encima Tengo que Idear Cómo hacer uno Que no sea En caída Y que sea Así En arrastre Con corrientes De agua Y Magma Blocks Y todas esas cosas Entonces El capítulo Lo dejamos Hasta acá No sé Cuánto yo Grabado Porque la verdad Son varios Clips Cortados De varios días Así que Denle like Suscríbanse Y todas Esas cosas Y nos veremos Matando arañas Adiós Ay Fácil ¡Suscríbete al canal!